¡Wow! ¿Ahora dónde estamos? Oigan, pero, ¡un momento! ¡Ese es un Parasaurolophus! Y aquí también está, ¡wow! ¡Lanquilosaurio Bumpy! ¡Y también el Nasutoceratops! ¡Oh! ¡Y el Triceratops también! Y aquí, ¡oh! ¡No puede ser! ¡Es la Velociraptor Delta! Y a su lado, ¡wow! ¡La Velociraptor Echo! Y ahí atrás, ¡oh! ¡No puede ser! ¡Es la Super Mega Genial Rexy! ¿Y eso qué es? ¿Un Tiranodon arriba de un gran Saurópodo? ¿Cuál es? ¡Wow! ¡Es el Apatosaurio! ¿Pero qué están haciendo aquí? Estamos buscando a nuestros Dino-Bebés, dinos para niños. ¡No los podemos encontrar! Sí, sí, sí. Yo llevo un buen rato buscándolos y nada. ¡No los veo en ninguna parte! Sí, yo tampoco. Mi pequeño Triceratops, ¿dónde estará? ¡Ay, no! ¡Vamos a ayudarles a buscarlos! ¡Velociraptores! ¿Ustedes los han visto en alguna parte? ¡No! ¡Yo no he visto nada! ¡Ay, no! ¡Dios para niños! ¡Por favor! ¡Ayúdanos a buscarlos! ¡Claro que sí, Delta! ¡Con mucho gusto! Pero, ¿saben dónde estarán, Rex? ¿Y tienes alguna idea de dónde están? ¡Pues allá, en el parque! ¿En el parque? A ver... ¡No! ¡Inventen! ¡Pero está enorme ese parque! ¡Está todo oscuro! ¿Cómo le vamos a hacer para encontrarnos? ¡Ay, no! ¡Mi Parasaurolophus, bebecito! ¡Pobrecito! ¡Ha de estar bien solito! ¡No te preocupes, Parasaurolophus! ¡Yo les ayudaré! ¿Sí? ¿Nos vas a ayudar? ¡Ay, gracias, Dinos para niños! ¡Sí, gracias, Dinos para niños! ¡Pues no se diga más! ¡Comencemos nuestra búsqueda! ¡Vamos a buscar a sus pequeños Dino bebés! ¡Sí! ¡Gracias, Dinos para niños! ¡Sí! ¡Dinos para niños! ¡Se encerraron en unos huevitos! ¿Se encerraron en unos huevitos? ¿O sea, van a estar adentro de unos huevos? ¡Creo que sí! ¡A eso les gusta jugar! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlos! Bueno, pues, ¿quién quiere ser el primero en ir a buscar a su Dino bebé? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Hotteranodon, tú? ¡Sí, yo! ¡Pues vamos! ¡Genónimo! ¡Allá voy, hijito! ¡Oye, es una gran ventaja que puedas volar! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, vamos a ver! ¡No veo ningún huevito! ¿Tú lo ves? ¡No, no puedo ver nada! ¡A ver! ¡Oye, creo que veo algo por allá! ¡A ver! ¡Oye, sí! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Ahí está un huevito! ¡Oh, sí, mi hijito! ¡A ver! ¡Tenemos que abrirlo! ¡A ver, vamos a ver si ahí está el terreno donde ve! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Hijo! ¡Oh, sí, papi! ¡Te van, Nodon! ¿A dónde vas? ¡Con esas alotas mirando hacia atrás! ¡Te van, Nodon! ¡Ven por aquí! ¡Que un favorcito te quiero pedir! ¡Ah, sí! ¡Un favorcito, hijo! ¿Cuál? ¡Quiero volar contigo, papi! ¿Volar conmigo? ¡Pero super mega claro que sí! Bueno, pues vamos a subirte a la espalda de tu papi. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Dinos para Niños! ¿Listo, pequeñito? ¡Sí, papi! ¡Estoy listo! ¡Pues vamos! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Dinos para Niños! ¡Sí, gracias! Bueno, amigos, pues ya encontramos al bebé del Terranodon. ¿Quién sigue? ¡Yo, Dinos para Niños! ¡Ayúdame a encontrar a mi pequeño Nasutoceratops! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Oh, sí! Oye, ¿no prefieres que te cargue? ¡Ah, sí, verdad! ¡Cárgame! Bueno, pues vamos a cargarte. ¡Órales! ¡Vamos a buscar a tu pequeñito! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Pequeñito! Nasutoceratops. ¡Uy! ¡Seguro está en la construcción! ¿La construcción? ¡Sí, le encanta eso! ¡Oye, pero no veo nada! ¡A ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡No, yo tampoco veo nada! ¡A ver, asómate bien! ¡No, no hay nada! ¡Árboles! ¡Piedras! ¡Oye! ¡Creo que ya vi algo! ¡Oh, sí, un huevito! ¡Oh, ahí tiene que estar mi pequeñito! ¡Vamos, bájame, bájame! ¡A ver, vamos a bajarte! ¡Y aquí tiene que estar el Nasutoceratops! ¡Oh, sí! ¡Hijo, hijo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ay, no sé qué abrir! ¡Ahí! ¡¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi hijo, ¿dónde está? ¡Nasuto, sanguía, toro! ¡Ya no digas picardía, toro! ¡Nasuto, sanguía, toro! ¡Oh, te acuso con tu tía! ¡O ya verás! ¡Sí! ¡O ya verás! ¡Hijo! ¡Sí te voy a acusar con tu tía! ¡Papi, papi! ¡Ay, no! ¡No me acuses con mi tía! ¡Es que estaba jugando por aquí! ¡Je, je, je! ¡No te preocupes, hijito! ¡Solo estaba bromeando! ¡Ninos para niños! ¡Gracias por ayudarme a encontrar a mi bebecito! ¡Sí, muchas gracias, dinosaurio! ¡De nada! Bueno, voy a ayudar a los otros dinosaurios ¡Amigos, ya encontramos a Nasuto, ceratops, bebé! ¿Quién sigue? ¡Yo, yo, yo! ¡Dinos para niños, ayúdame! ¡Ah, sí! ¡Vamos a cargarte! Y bueno, dime dónde crees que está tu pequeñito ¡Mi pequeñito tiene que estar en algún árbol! ¡En algún árbol! Bueno, pues vamos a buscar ahí ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Creo que sí se ve ahí un huevito! ¡Oh, sí, mi pequeñito! ¡Pequeñito! ¡Ah! ¿Qué? ¡No hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Oh, no! ¡Pequeñita Delta! Oye, pero quizás se subió A ver Oye, escuchas eso Parece que está cantando ¡Ajá! ¡Ya lo vi! ¡Está hasta allá arriba! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ahí está! El velociraptor Cargando un cambache Por todo el parque De la gran ciudad ¡Bebé estriceratops! ¡Bebé brachiosaurios! Y unos estegosaurios Osaurios pa' meter en mi costal Cambio vendí con tu por igual ¡Papam pam! ¡Delta! ¡Bájate de ahí! Pues mejor yo te subo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Súbeme! ¡Vamos para arriba! ¡Sí! Comadres chistosas Otorras latosas Y viejas de cañón ¡Delta, Delta! ¿Qué estás cantando? ¡Ah! ¡Yo te atraparé! ¡Ay! ¡Casi te caes! ¡Ay! ¡Gracias dinos para niños! ¡Delta, Delta! ¿Estás bien? ¡Mami, mami, mami! ¡Sí estoy bien! ¡Ay! ¡Me espantaste bien! ¡Feo! ¡Pero estoy bien! ¿Qué canción estabas cantando? Eh... Una canción del ropa de cero Creo que se llama ¡Ay hijita! ¡Comadres chistosas! ¡Ay no! ¡Gracias dinos para niños! ¡Para ayudarme a encontrar a mi bebecita! ¡Sí! ¡Gracias dinos para niños! ¡Muy bien! Pues voy a ayudar a los demás dinosaurios Ok amigos Ya encontramos a la bebé Delta ¿Quién sigue? ¡Yo, yo, yo, dinos para niños! Y creo que ya sé dónde está ¿Dónde está? Allá En la construcción ¿En la construcción de allá? Pues vamos Sí, sí, sí Vamos A ver Creo que ya abrí el huevito A ver el huevito Oye Tienes razón Ahí tiene que estar Sí, sí, sí A ver Vamos a abrir Bebecito Bebecito ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡No nos está! ¡Bebecito! ¡Ey! ¡El huevito! Creo que tiene que estar por aquí A ver ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Eran parás Ahora lo fue Sin saber andar Y una hermosa bicicleta Quiso manejar ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Ah! ¡Que se cae! ¡Yo te atraparé! ¡Ay! ¡Casi te caes también! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Mi bebecito hermoso chiquito ¿Estás bien? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Me espanté! Gracias por salvarme Dinos para niños ¡Sí! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias Dinos para niños! ¡No hay de qué! ¡Voy a ayudar a más dinosaurios! Bueno amigos Encontramos y salvamos Al pequeño Parasaurolophus ¿Quién sigue? ¡Yo Dinos para niños! ¡Por favor! ¡Ayúdame a encontrar a mi bebecito! ¡Claro que sí! ¡Vamos a cargarte! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué raro se siente esto! ¡Wow! Oye Tisera Tops ¿Y dónde se te ocurre Que puede estar tu pequeñito? ¡Hm! En un lugar con ladrillos Y rocas ¿Allá? ¡Sí! ¡Allá! A ver Vamos a ver Pues no veo ningún huevo ¡Hm! Sí tiene que estar por ahí ¡Ayúdame a encontrarlo! A ver Vamos a ver Un huevito por aquí Un huevito ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh sí! Pequeñito Pequeñito Pequeque ¡Ah! ¡No! ¡Ahí no está! ¡Oh no! ¿Dónde estará? Oye ¡Ahí está! Un chinito Tisera Tops En un gran jarrón Fue acusado De decir ¡Dense amo O guatín Con chonqui! ¡Hijito! ¡Hijito! ¿Sabes chino? ¡Papi! ¡Papi! Te extrañé mucho ¡Sí mira! ¡Dense amo O guatín Con chonqui! ¡Wow! Me sorprendes hijo Sí, sí, sí Gracias papi Muchas gracias Por ayudarme a encontrar A mi pequeñito Dinos para niños ¡Claro que sí! Voy a ayudar a más dinosaurios Muy bien amigos Pues ya encontramos Al pequeño Tisera Tops ¿Quién sigue? Yo, yo Dinos para niños ¡Ayúdame! Ok, pues vamos a buscarlo ¡Sí! ¡Cárgame! ¡Órale! Y bueno Velociraptor ¿Dónde crees que está tu pequeñito? ¡Híjole! A él le encantan los árboles Pero son muchos árboles Sí, pero los grandototes Pues a ver Este se ve grandote A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver No No se ve ahí A ver el que sigue El que sigue A ver Vamos a ver Pues no se ve nada Oye No, sí Mira, ahí hay un huevito Oye, tiene que estar Echo Junior Echo Junior ¿Estás ahí? A ver ¡Oh, no! Aquí no está Ah, ya sé Tiene que estar ahí arriba ¿Arriba? Híjoles A ver Vamos a ver Oye, ya lo vi Está ahí arriba Estoy en la cima del mundo Echo 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 Me gusta Echo 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 Junior Bájate de ahí Mami Mami Eres tú Allá voy ¡Wow! Oh, no Dinos para niños Por favor Atrápalo ¡Wow! Te tengo, pequeñito ¡Ay, gracias! Echo Echo ¿Estás bien? Sí, mami Estoy bien Ay, me gusta mucho hacer Echo ¿Puedes hacer Echo conmigo? ¡Claro que sí, pequeñito! Echo 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 Ay, no puedo, hijito Está bien, mami Te quiero Gracias por jugar conmigo Yo también te quiero, pequeñito Gracias por ayudarme a encontrar los dinosaurios De nada, voy a ayudar a más dinosaurios Amigos, ya encontramos a Echo, Junior ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Yo! ¡Quiero encontrar a mi bebecito! Muy bien, pues vamos a encontrarlo Oye, Rexy, ¿tienes alguna idea de dónde podrá estar tu pequeñito? Sí, 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 tiene que estar ahí por esas rocas ¿Esas rocas amarillas? Sí, sí, sí ¡Vamos! Bueno, pues vamos Oye, tienes razón Ahí se ve un huevito Oh, no, pero está vacío ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás? Oye, creo que está por allá arriba Y está cantando también Mi mami es la mejor, la mejor mami del mundo ¿Qué? Parece que te admira mucho Sí, eso parece Y cuando me defiende, ella hace ¿Qué? ¿Mami, eres tú? ¡Sí! ¡Hijito! ¡Mami, mami! ¡Wow! ¡Te quiero, mami! Yo también, pequeñito Gracias por ayudarme a rescatar a los dinosaurios De nada, voy a ayudar a más dinosaurios Bueno, amigos, encontramos a T-Rex Jr. ¿Quién sigue? Yo, dinosaurios, ¿me cargas? Ah, ¿cargarte? Ah, creo que estás un poco pesado Pero sí, claro, intentaré cargarte ¡Gracias! Ay, sí, estás muy pesado Pero bueno, ah, ya te puede cargar Bueno, ¿dónde crees que está tu pequeñito? Uy, seguro está entre esas rocas ¿Esas rocas de allá? Oh, sí, ahí está el huevito Ah, sí, ahí tiene que estar Pequeñito, pequeñito, cuello larguito ¿Dónde estás? Oh, ahí estás, hijo ¡Papi, papi, me encontraste! Claro que sí, pequeñito Con la ayuda de Dinos para niños Oh, sí, sí, Dinos para niños ¡Papapam, pam, pam, pam! ¡Papapapam, pam, pam! ¡Sí, sí, sí! Así es, pequeñito Pero bueno, ya solamente me falta ayudar a Bumpy Bueno, Bumpy, ya solamente falta que encontremos a tu bebecita Mami, mami, mira, mira, mira lo que le pasó a los dinosaurios ¡Bumpy, Bumpy, aquí estás! ¿Qué le pasó a los dinosaurios? Mami, tienes que ver esto Dinos para niños, ¿nos cargas? ¡Claro que sí! ¿Quieres pasar a los dinosaurios, Bumpy? Mira, mira, da al frente ¿Qué pasó? Oye, ¿qué están haciendo? ¿Se quedaron dormidos? Los dinosaurios están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calientitos todos en pijama Dentro de un rato todos roncarán Ay, qué bonito roncan Ay, ellos roncan muy feo Dinos para niños, ¿tú roncas? ¿Eh? ¿Que si yo ronco? Bumpy, pequeña, creo que ya es hora de dormir Ay, no, yo no quiero dormir A mí me gusta el party El party El party El party, party, party Sí Pues tal vez sea una buena idea dormirte con ellos, Bumpy Aunque, ¿sabes qué tengo por aquí? ¿Qué? 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 Dime, dime Bueno, pues es algo que nos llegó por paquetería Ah, sí, ultra mega fenomenal ¡Hay que abrirlo! Claro que sí Muy pronto lo vamos a abrir Pero yo también tengo que dormir ¿Eh? ¿Tú también? Ay, ¿o qué? Esperamos que les haya super, ultra, mega encantado nuestro video Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal Ahora vamos a los saludos Y bueno, queremos empezar saludando a Benjamín Molina de 7 años de Bolivia También a Natalia Matías de 5 y 3 años Alejandro y Felipe Rojas Ángel Mijail Castañeda Dino Alessandro Israel Alonso Quiñones de 9 años Ángel Fernando de Tabasco Emiliano de 5 años Alfonso de Argentina Alfredo Mizar Ramos de Baja California Que cumplió 5 años el 19 de febrero ¡Wow! También a Luis Antonio Luriel de Ciudad de México Iker Andrés Ian Araquis Ajar Padilla de Guanajuato Sofi de Salamanca Sebastián José Esteban Hernández de Guatemala Mario Santiago de Tamaulipas Simón de 5 años de Argentina Atali de Portugal Santiago Carrera de Guadalajara Damián Guerrero Karim Emiliano Cazares de Chihuahua Santiago Jesús de Estado de México Roy de 5 años de Ecuador Juanito y Gabriel Arroyo Y por último a Danilo de la Fuente Nos vemos pronto Dinos para niños Que tengas un bonito día